Los habitantes de la olvidada comunidad del Guayabal, ubicada a varios kilómetros de Villa Gautier, San José de los Llanos, denunciaron el pésimo estado de su principal carretera, la cual se encuentra repleta de lagunas secas de las que constantemente emana polvo por el paso de los vehículos. Si usted la analiza, nosotros necesitamos carreteras, nosotros tenemos aquí, nosotros tenemos producción de caña, producción de hortaliza, producción de frutos menores, de todos los tipos. Nosotros tenemos ahora una sobreproducción de lechosa que usted ve que sobrepasa, usted ve toda la camioneta pasando hacia allá, hacia la finca de lechosa. Y porque nosotros tenemos terrenos que así producen, lo que a nosotros nos hace falta es esta carretera para nosotros completar lo que es el desarrollo de nosotros. Las vías fueron incluidas en el pasado programa de asfaltado y arreglos de calles por parte del gobierno, pero al ser dichos trabajos abandonados, las mismas continuaron en avanzado proceso de deterioro. Al mal estado que se encuentra la carretera, a veces los transportistas se les dificulta y no pueden accesar tan fácilmente a nuestra comunidad. Los residentes del Guayabal, una comunidad de economía agrícola, indicaron que además del estado de la carretera, en esa zona no existe un servicio eficiente de educación, agua potable y energía eléctrica, lo que sumado a las carencias económicas hace más difícil la vida en ese lugar. A veces se rompe la cacharra de camión que tenemos, tenemos que bajar el loma y todo eso, a pie, aguacero y todo, y llegamos hasta con gripe a la casa y todo eso. Yo le pido a las autoridades un liceo porque para nosotros transportarnos a Gautiel, tenemos que coger bolas, a veces no podemos llegar y la carretera también está muy mala, muy mal estado y por eso nosotros cogemos bastante lucha para llegar a Gautiel, por eso le pedimos un liceo. Hicieron un llamado al presidente de la república, el licenciado Danilo Medina, que del gobierno no ir pronto en auxilio de esa comunidad pudiera producirse una masiva desertación del campo a la ciudad. El campo es quien le lleva al pueblo los productos para que no pueda desarrollarse un país y hoy si no apoyamos al campo va a haber una masiva desertación del campo a la ciudad y eso es lo que nosotros no queremos. En un reporte especial desde la comunidad del Guayabal, provincia de San Pedro de Macorís, para Telenoticias, Odalis Vega.